Hola a todos y bienvenidos a Taikuro Fasticulos, figuras de colección Street Fighter, referentes a la número 22 AR Mika, o Rainbow Mika para los amigos. Para quien no conozca a este personaje, salió por primera vez en el Street Fighter Alpha 3 y es la pupila oficial del maestro Zangif, el Reto Zychron. Vamos a abrir el Fasticulo en sí, sin más preámbulos, no vamos a esperar aquí a nada. Y bueno, pues yo voy a tirar un poquito por abajo la toma. Yo realmente no esperaba a un personaje como estos ahora. Pero bueno, luego veremos la figura un poquito en detalle, pero ya creo que... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cosas más feas estoy viendo! ¡Madre mía! Bueno, pues aquí tenemos el fascículo. Así que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver a dónde nos lleva esta vez el número 22. Bueno, pues el número 22 empieza con la portada R Mika aquí del Street Fighter Ultra Street Fighter 4. Yo tengo la sensación, no sé si lo he dicho todavía aquí, en los unboxings sí sé que lo he dicho, pero... Yo tengo la sensación de que lo que están haciendo es una colección de Ultra Street Fighter 4 en figuras. Dista bastante, estoy viendo ahora, no sé si... Sí, evidentemente este es el traje del Street Fighter 4, porque ya veis, este es el traje original del Street Fighter Alpha 3. La gran dama del wrestling profesional en Huracán Arcoiris. No es un personaje que me gusta mucho, la verdad. Las cosas como son. Y bueno, pues ya estáis viendo que salió en el Street Fighter Alpha 3, y en el Street Fighter 5 pone aquí, pero en el Street Fighter 4 también ha salido, evidentemente. 15 de marzo, japonesa... Vale. Pues aquí ya veis que tienen los ataques muy, muy a lo Zangief, muy wrestling, evidentemente. Rainbow Typhoon, Shurin Peach, Stitcher... Eso sí, es bastante sexualilla la muchacha, por el traje que calza. Pero a mí, la verdad, se ha dicho, es que no tengo afinidad con este personaje. Pero bueno, vamos a Street Fighter 5 Season 1. Dios, sabía que lo iban a hacer. Sabía que lo iban a hacer. Vale, entonces vamos a tener, durante los próximos 5 pastículos, las temporadas diferentes del Street Fighter 5. Madre mía. Madre mía. Esto ya sí que es una tangada, chinosa y plasticosa. Street Fighter 5 cerró de 2006 comenzando a mostrar todo su potencial. Pues sí, básicamente, los primeros personajes DLCs, que fueron Alex, Gail, Ibuki, Balrog, Yuri y Urien, que, bueno, pues, estaban, algunos estaban dentro de la historia original, pero yo no sé por qué, poco a poco, esto se fue haciendo así. Los Viterap clásicos, Captain Commando. Oh, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, Capitán Nintendo, ¿eh? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No, no, no capisco yo muy bien. No capisco yo muy bien para que luego ya lo leeré en la intimidad. Pero bueno, uno de los mejores beat'n'ups de la historia. Y esto es... ¡Uy! El Capcom Beat'n'up bundle está, básicamente, el Battle Circuit. Mira, este juego lo tengo para PS4 y todavía no lo he jugado aquí al Battle Circuit, que es exclusivo de recreativos y que por primera vez sale en formato consola. Así que nada, por esto, cerramos el fascículo y vamos a ver la figura en detalle. Bueno, pues ya tenemos aquí la figura. Tengo aquí la katana, así que vamos a abrirla directamente. Uf, qué miedo, qué miedo me da, qué miedo me da esta herramienta. No sé por qué me da, que va a ser de las peores. Tengo la ligera sensación. Y no porque sea un personaje que no me guste nada, ¿eh? Sino porque... Uf, va dando la mirada. ¿Qué digo yo? Ya podían haberse centrado en el... En el traje original en vez de centrarse en el traje de... Ahí está. Lo sacamos de aquí. Esto lo tiramos por aquí. Y bueno... Bueno, como me estaba imaginando, tiene unos acabados muy, muy malos. Seguramente pida otra, porque la pintura es un poco irregular, por no decir... Uf, es que la cara es horrible. La cara es horrible. Tiene, tiene... Pero... Fijaros, ¿eh? Es la peor figura con diferencia. Vamos a verla en detalle. Ahí, a ver si se puede apreciar. ¿Veis la cara de... En fin. Cara estándar. ¿Enfocas? ¿No enfocas? ¿O qué? ¿Enfocas? ¿O no quieres enfocar a la cara? ¿Cámara? Bueno, ya veis... Bueno, ya veis... Eh... Es que no sé si está enfocando o es que el que no enfoco soy yo. Ahí, ahí está enfocado. Bueno, ya veis la diferencia de amarillos y el plástico es el mismo. O sea, un amarillo muy bien aplicado. Este amarillo es horripilante. Y eso que tendría que ser exactamente igual. Y luego, pues básicamente, todo el color carne está dado como el puto ojete. O sea, esta parte de aquí de detrás es... Nefastísima. Nefastísima. Desde luego, esta figura tiene que estar mal o algo porque... Enfócate, por favor. Enfócate. A ver si lo hacemos así. ¡Guau! El molde, pues bueno. Pues bueno. Pues no está mal del todo para ser este personaje. Pero es que en la aplicación de pintura... Ya veis aquí... Se le va todo. Se le junta con el azul. Aquí las líneas blancas no son líneas blancas. Está muy mal. Muy mal. En cuanto la he visto, he dicho... ¡Uy, qué mal rollezco! Pero es que esto... ¡Uf! Esto ya es increíble. Y lo del color de las... De las coletas con el pelo... Es alucinante. Y básicamente, pues... No me gusta mucho que se hayan basado en el aspecto del Street Fighter 4. Principalmente porque el original tenía justamente los colazoncitos aquí. Que le daban un toque. Y... En fin. Es muchísimo masoso el traje. Es parecido pero no igual. No sé, es una... Yo creo que es con notoriedad la peor figura de toda la colección, ¿eh? La pose, pues bueno, ni tan mal. Pero la pose tendría que estar acompañada de una cara... Acorde... Que mostrara justamente... Pues el ímpetu de esta muchacha. Porque encima es que parece... ¡Uf! No sé, no sé, no sé qué deciros. Y por aquí... Podéis ver... Erremica. Y ya está. Así que nada. Vamos al final del vídeo. No os la recomiendo absolutamente para nada. Es la peor figura con... Pero vamos, con solvencia de toda la colección. Aparte de que el fascículo en sí... Aunque haya hablado de Captain Commando, que me gusta bastante... Es la primera vez que... Yo me lo esperaba, ¿eh? Me lo esperaba, pero... No me gusta eso de que ahora en cada fascículo cuando hablamos de la historia de Steel Fighter... Se hablen de los... Yo que sé... De la Season 1, Season 2, Season 3... Porque es que hay seis... Seis seasons... De personajes. Entonces... Entonces vamos a estar... Durante... Pues esos seis fascículos... Viendo los personajes que se han añadido en cada... En cada nueva temporada de Steel Fighter 5. Pues nada, pues... No será porque no quedan juegos todavía para tratar de ellos. Como el Steel Fighter EX, EX2, EX3... El Steel Fighter Online... Yo que sé... Las versiones remasterizadas del Steel Fighter 3, Star Strike... Hay mucho, hay mucho. En fin... Pues nada más, Taikuro Reviewenses y Taikuro Reviewensas. Esto ha sido todo por... Este fascículo... Número 22... De RMika. Y nos vemos dentro de 15 días... Con un nuevo... Taikuro Fascículos. ¡Adiós! 1 1 1 2 1